El tema que vamos a hacer ahora se llama Qué buena suerte. Lo compuse al poquito tiempo de enterarme que iba a ser papá. Y precisamente al día, específicamente en que me enteré, quise escribirle esta canción. Es un día más, pero tiene magia allí. La lluvia es melodía sin querer. Tu emoción brilló, como el aire me envolvió. Y sonido entre los dos y se quedó. Pero qué suerte, qué buena suerte. Tu vientre apuna, el hijo nuestro que vendrá. Pero qué suerte, qué buena suerte. No habrá paisaje más bello que tu perfil. Nadie sabe que hoy me robé una flor. La llevo en el corazón, ¿a dónde voy? Y una estrella más tendrá mi anochecer, aparte de tus ojos una más. Pero qué suerte, qué buena suerte. Tu vientre apuna, el hijo nuestro que vendrá. Pero qué suerte, qué buena suerte. Pero qué suerte, qué buena suerte. No habrá paisaje más bello que tu perfil. Pero qué suerte, qué buena suerte. Pero qué suerte, qué buena suerte. Tu vientre apuna, el hijo nuestro que vendrá. No habrá paisaje más bello que vendrá. No habrá paisaje más bello que vendrá. suerte tu vientre acuna el hijo nuestro que vendrá que vendrá gracias muchísimas gracias gracias